Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es viernes 21 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Telechúcata. Inicia este viernes en la apertura 2023. Venados FC recibe a los Coyotes de Tlaxcala. Además, en Juego de Volteretas, Tigres deja tendidos en el campo 9x8 a los Leones en Cancún. Y también presentan la carrera atlética de 10 kilómetros en honor a Santiago Méndez. Todo esto y más, mucho más este viernes en Deportes Telechúcatán. Con toda la actitud arrancamos el fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 4.1. Y le recuerdo como siempre que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Telechúcatán. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Cristina y el buen Antonio. ¿Cómo estás señor Beniche? Ya listo, fin de semana como tú bien comentas. Con toda la información deportiva, recuerdo que usted nos puede contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, arroba Deportes Telechúcatán, Twitter, arroba Deportes Telechúc. Y el número telefónico, mi compañera Cristina, como siempre ya está lista. Adelante Cris, excelente fin de semana. Así es Tony, por fin viernes con toda la actitud, recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo Mario. Gracias, gracias. Vámonos a la primera nota en zona de gol. Bueno, pues hoy es viernes, viernes con B de penados. Y es que van a arrancar el torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión. Estarán recibiendo la cancha del Carlos y Torralde al equipo Coyotes de Tlaxcala. Detalles. Este viernes por la noche, Benados FC Yucatán afrontará su primer compromiso de la Apertura 2023 de la Liga de Expansión, enfrentando en el estadio Carlos y Torralde Rivero a los Coyotes de Tlaxcala. La uncena dirigida por Rafael Fernández buscará tomar revancha ante el Tlaxcala luego de que en el torneo anterior eliminó a Yucatán en el repechaque por marcador de dos goles a cero. Luego de un mes de pretemporada, en donde además de la preparación física, se trabajó en el parado técnico-táctico del plantel, los jugadores se reportaron listos para encarar el torneo y buscar el primer triunfo en su cancha. Luego del partido de este viernes, Benados FC Yucatán visitará en la fecha 2 al Cancún FC el sábado 29 de julio en el estadio Andrés Quintana Rooz. Bien, seguimos platicando del fútbol y es que nuestro compañero Álvaro Martínez platicó con el portero Enrique Ávila y esto fue lo que le dijo. El joven portero Enrique Ávila firmó con el club Sporting Canami de la segunda división de México un paso muy sólido para las aspiraciones del joven yucateco en el fútbol profesional de más alto nivel. Una oportunidad que no voy a desaprovechar, comentó el portero antes de su entrenamiento en Guastepec, Morelos. Muy contento por esta oportunidad que se me presenta, la verdad es que es una salud muy grande en el que ahora pasé y muy contento, muy feliz por los resultados y nada más queda darle para adelante para poder darle con todo. Un paso muy importante luego de su experiencia en los Estados Unidos. Aceptamos el reto de ir con el Sporting Canami en lugar de aceptar un contrato en Perú, señaló el entrenador de porteros Sergio Torres Monquiqui. Acaba de firmar en la segunda división Premier Serie A con Sporting Canami, que es un portero que hace seis años yo me lo llevé de aquí con mucha fe, con mucha esperanza y ha ido dando frutos, va dando frutos. Recordamos que jugó en el Black Cat, en el Black Cat en Estados Unidos, en la United Premier Soccer League y bueno, hoy ya firmando contrato. Muy bien, pues muchas gracias a nuestro compañero Álvaro Martínez por la información relativa a este gran arquero yucateco. Dejamos el fútbol y nos vamos a la garra melenuda. ¡Qué partido de la noche! Terminó, bueno, no para Yucatán, pero excepcional. Los detalles, adelante Cris, en la garra melenuda. Nos vamos al BASE con la garra melenuda. Tigres deja tendidos en el campo a los Leones 9-8 en Cancún. A continuación, los detalles. Los Leones de Yucatán se perfilaban anoche a obtener el triunfo en el último choque de la serie ante los Tigres de Quintana Roo, pero Reinaldo Rodríguez, en la novena entrada y con dos outs en la pizarra, cambió la historia. Y al primer lanzamiento de Alex Tobalín, quien entró como apagafuegos en el noveno rollo, le pescó la pelota para depositarla detrás de la barda y con el gran slam darle la vuelta al juego, dejando tendidos 9 por 8 a los campeones 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Yucatán, en la octava entrada, se había recuperado de una desventaja de cuatro carreras y con un rally de seis registros se perfilaba a obtener su victoria 39 por pizarra de 7 a 5. Luis Sardinias comandó el ataque al batear un cuadrangular con Sebastián Valle y Norberto Beso en las bases. En la novena entrada, el Pepón incrementó la diferencia 8 por 5 para los Leones de Yucatán con otro cuadrangular. Ayer, los Reyes de la Selva fueron los primeros en anotar. En la cuarta entrada, Yadir Drey, con imparable por el izquierdo, envió al plato a José Cafecito Martínez. En la conclusión del mismo episodio, los de Bengala fabricaron tres carreras para irse arriba en el marcador. Traeger, con doblete, produjo dos y Pedro Castellano impulsó la tercera. El Tigre, Manuel Valdés, se apuntó la victoria y Alex Tobalín sufrió su primera derrota del año. Regresamos contigo, Toni, con información de atletismo. Correcto, así es, y es que presentaron una carrera de 10 kilómetros en honor al expugilista Santiago Méndez. El próximo domingo 30 de julio se realizará la primera edición de la carrera atlética de 10 kilómetros en honor al expugilista Santiago Méndez, el cual tendrá como salida y meta la comisaría de Cholul, informó José Ventura Boldo, presidente del Club Atlético Unido y organizador del evento. Es el domingo 30 de julio, a partir de las 6 de la mañana, en la comisaría de Cholul. Ahí es la salida y meta de la carrera de 5 y 10 kilómetros con lo que iniciamos. Posteriormente daremos la salida a la caminata canina, que son de 3 kilómetros, y terminamos y amarramos con seis categorías de carreras infantiles. Por su parte, Andrés Méndez Gamboa, hermano del llamado Expreso de Cholul, dijo estar honrado por este homenaje a su hermano, quien siempre fue devoto del deporte. Esta carrera se había pensado anteriormente, pero por la pandemia y todo no se pudo organizar, pero gracias a Dios esta vez ya lo estamos organizando, una carrera oficial, y esperamos que los atletas nos apoyen, participen, para que, es una carrera familiar, donde se incluyen las familias, carreras infantiles, es una carrera de 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminata de 3 kilómetros. El disparo de salida será en punto de las 7 de la mañana, y se entregarán medallas para los tres primeros lugares de las diferentes categorías, que van desde la libre hasta las infantiles en ambas ramas. Vámonos al nombre de todo el equipo, excelente fin de semana.